hola saludos cordiales amigos camilistas bienvenidos a este tu canal de youtube jcps y josefina carmen ferrer navarro saludos cordiales desde los estudios centrales en vivo y en directo desde la catedral del primer y último imperio del romanticismo hoy tenemos una bella historia una historia con una periodista que al final ejerció y salió en papel cuché la entrevista con natalia figueroa la esposa de rafael el cantante bueno duda de amor artistas españoles camilo sexto y david bustamante 2002 autor camilo sexto y hemos visto los mares camilo sexto surcó muchos mares para todo el mundo para viajar y expandir sus canciones y su arte camilo sexto fue un padrazo ejemplar le gustaba posar repantigado en el suelo sentado apoteósico éxito de camilo sexto una masiva asistencia de famosos dios realce a lo que es un auténtico acontecimiento artístico hablamos de jesucristo superestar la estrella aquí tenemos la estrella el maestro que todo lo dio sobre el escenario una razón me parte el corazón y me está rompiendo el alma una duda de amor quiero saber qué te ocurre desde ayer cuando viste de aquel amigo el color de tu cara cambió y una lágrima como una espina a mí se me clavó tú me has dado tú me has hecho tal como soy y hasta el día de hoy creo en ti tú con tu manera de ser me has enseñado a querer así grandes palabras en papel cuché duda de amor artistas españoles camilo sexto y david bustamante qué grande fue camilo sexto posando a cámara nunca le faltó serenidad y respeto por sus fans pero aquí tenemos la entrevista de natalia figueroa me gusta el trabajo de creación tienes una idea la vas criando le vas dando el biberón la ves crecer ir al colegio sacar el diploma de sobresaliente además componer me permite disfrutar de mi vida privada son palabras de camilo sexto a natalia figueroa la señora de rafael el cantante español en una entrevista que aquí la tenemos y camilo sexto no dudó en contestar metafóricamente como siempre me gusta el trabajo de creación tienes una idea la vas criando le vas le das el biberón la ves crecer ir al colegio sacar el diploma de sobresaliente además componer me permite disfrutar de mi vida privada palabras del maestro que jamás dudó de su profesión entre guitarras letras y músicas camilo sexto inundó el mundo de romanticismo la vida la inundó de cariño de amor y de comprensión una razón me parte el corazón y me está rompiendo el alma una duda de amor quiero saber qué te ocurre desde ayer cuando viste a aquel amigo el color de tus ojos de tu cara cambió una lágrima como una espina en mí en mí en mí se me clavó tú me has dado tú me has hecho tal como soy y hasta el día de hoy creo en ti tú con tu manera de ser más me has enseñado a querer así grande camilo sexto con sus canciones sus letras compartidas y sus fotogramas sus entrevistas su su manera de posar y su manera de actuar apoteósico éxito de camilo sexto una masiva asistencia de famosos dio realce a lo que es un auténtico acontecimiento artístico en la prensa resaltaba y sus entrevistas siempre quedaban grabadas y aquí la tenemos muchas gracias señores saludos cordiales jcps y josefina carmen ferrer navarro hacía la creación creaba la idea y llegaba al estrellato y le gustaba componer lo que disfrutaba de su vida privada saludos cordiales jcps bienvenidos a tu canal de youtube camilistas besos orados hermanos gas lim gas